de un legislador tres de la convocatoria que trata del proyecto de solución se trata del asambleísta Washington Varela el asambleísta Córdoba debo manifestar que los amazónicos tenemos que estar unidos definitivamente porque así lo somos si es que nos podemos a recordar quién tiene la culpa o no tiene la culpa en la Amazonía tendríamos que remontarnos realmente hasta la vida republicana y decirles que la Amazonía ha sido realmente la región más olvidada del país pero sin embargo ha sido la región que más riquezas aporta en este caso al erario nacional de tal manera que en esta oportunidad coincidimos con el asambleísta Comps Córdoba de Sucumbíos y queremos respaldar realmente esta propuesta respaldarla pero además de eso queremos saludar la presencia de nuestro amigo Luis Salazar que se encuentra por ahí sentado y que viene justamente de una parroquia de la provincia de Napo del Cantón El Chaco quien está directamente vinculado y afectado con lo que está pasando ahí queremos apoyar esta propuesta pero asimismo con la salvedad que incorpore el texto que doy lectura en estos momentos y al mismo tiempo fue emitido a través del sistema de gestión documental mediante memorándum 2021-0043 con fecha 23 de junio del 2021 en cuyo contenido se desprende lo siguiente con base a la resolución emitida por la Secretaría Nacional de Riesgos del Ecuador vigente que describe en sus artículos 2 y 4 en la que hace referencia al cambio de alerta naranja alerta roja específicamente en las coordenadas 99, 77, 99, 8 slash 20, 09, 21 ex cascada de San Rafael y el túnel de descarga de la central hidroeléctrica coordenadas 98, 99, 67, 5 slash 22, 78, 66 que se refiere entre las provincias de Napo y Sucumbíos y su artículo 4 en el cual se dispone a los comités de operaciones de emergencia provinciales y cantonales de las provincias Napo Sucumbíos y Orellana a disponer de medidas urgentes de emergentes a fin de hacer las gestiones pertinentes ante los organismos nacionales para solventar los problemas que afectan a toda la población de las circunscripciones territoriales antes mencionadas y que acogiendo además de eso al oficio emitido con fecha 22 de junio del 2021 suscrito por el señor ingeniero Álvaro Javier Chávez Vega alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del Chaco provincia de Napo y como anexo adjunta las resoluciones del COE cantonal el Chaco 21 de junio del 2021 con el cual se respalda se atienda de manera impostergable a la veredad posible las comunidades de San Carlos Guataringo Riberas del Río Coca San Rafael y el Salado de la provincia Gonzalo Díaz de Pineda con esto pues yo quiero manifestarle al compañero Combs Córdoba que se agregue el texto a consideración que en este momento les estoy leyendo para que la señora presidenta y los compañeros asambleístas nos puedan apoyar con lo que ha sido incluso también esta vez el pedido del compañero presidente de Gonzalo Díaz de Pineda yo he estado el día lunes en el Chaco he estado participando directamente en el COE cantonal y es realmente algo que se necesita hemos hablado con toda la gente que se encuentra señor asambleísta se le está terminando el tiempo culmino por favor y ha sido incluso el pedido del MIDUBI y de otros organismos del Estado Nacional que piden de que se declaren emergencia para poder ellos actuar de manera urgente sobre todo con cinco familias que en este momento ya perdieron las viviendas de tal manera que muchísimas gracias a ustedes y estoy seguro compañeros asambleístas que este pedido que ha sido el compañero y que además de eso ha sido respaldado por este asambleísta va a ser apoyada muchas gracias a ustedes tiene el uso de la palabra gracias a ustedes gracias a ustedes